De pequeño, ¿crees que el universo gira alrededor de ti? La cartelera de este viernes viene servida de cine de terror con el estreno de IT, la adaptación al cine de la célebre novela de Stephen King y de Limehouse Golem. El pueblo quiere sangre y el Golem se la da. Churchill, el amante doble y la escala completan la lista de estrenos. Por eso no te lo conté. Andrés Muschietti dirige el remake de la novela del maestro del terror con un guión escrito por Chase Palmer y Gary Duberman y un reparto encabezado por Bill Skarsgård junto a los jóvenes actores Finn Wolhart, Jaden Lieberherr y Wyatt Leff. La cinta transcurre en los años 80 en el pequeño pueblo de Derry, en el un grupo de siete niños conocidos como el Club de los Perdedores, deberán enfrentarse a una gran amenaza que se cierne sobre ellos después de una oleada de extrañas muertes. Algo maligno. El amante doble, la película inspirada en la novela Vidas Gemelas, supone el regreso del director François Hausson a un género que domina el thriller erótico. La escala narra la estancia en Chipre de dos mujeres soldado que se someten junto con su patrulla a una escala de tres días de descompresión en la isla, tras vivir un conflicto bélico y antes de regresar a sus hogares. Churchill cuenta la historia oculta del político británico y figura clave del siglo XX. Protagonizada por Brian Cox, las dos veces nominada al Oscar Miranda Richardson y John Slatery. Esta gran guerra la libran personas normales y corrientes. Esta no es una guerra por la gloria, es una guerra por la libertad. Cuando acabe todo, ¿qué seré yo? Siempre serás el hombre que nos guió a todos. Warriors. 1 2 2 3 9 10 10 11 12 12 Gracias.